La primera casa fue asesinado a Lorenzo, alegó ante las autoridades federales que él mató al niño. Dijo que él entró a la residencia a robar y fue sorprendido por el niño de 8 años. Tras presuntamente asesinarlo, huyó, se lavó la sangre en una piscina y ocultó el cuchillo con el que se haría haber cometido el crimen cerca de la casa. El FBI intentó corroborar el testimonio, pero no se encontró evidencia ni el arma. Dicha confesión tiene profundas lagunas, por lo que el FBI determinó investigarla sin discutirlo con el Departamento de Justicia Estatal, lo que causó molestias en esta agencia. Dicha declaración ha dejado a todos sorprendidos, ya que el Departamento de Justicia dijo en todo momento que no hay evidencia de que alguien de afuera haya entrado a la residencia la noche en el que el menor fue asesinado. Por todo esto, continuamos a la cara de que el Departamento de Justicia y el FBI trabajen en equipo para lograr de una vez que se aclare tan controversial caso. Bien amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Rubén. Aquí están conmigo la fiscal en el caso Lorenzo, Wanda Casiano y el secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza. Buenas noches. Buenas noches Rubén, a ti y a todos los televidentes. Bueno, mi primera pregunta se puede contestar con sí o no. Es muy fácil. ¿Ustedes le creen al manco? Parcialmente. La información que teníamos nosotros... ¿Ustedes le creen al manco? Parcialmente quiere decir que sí le creen. Bueno, nosotros tenemos una evidencia de que había una bolsa en el patio de la residencia de Ana Cacho con documentos pertenecientes a Rivera Sejo. Nosotros también hacía dos meses habíamos investigado y corroborado toda la información relacionada a este señor. Este señor ha dicho, de acuerdo a la información que ha trascendido y que se acaba de relatar en esa pequeña o breve introducción, este señor ha dicho que él en medio de un robo o en medio de un escalamiento se tropieza con el niño dentro de la casa y lo asesina con un cuchillo que posteriormente esconde. Esa versión la debemos creer. A base de la información que nosotros tenemos, la prueba testimonial, la prueba demostrativa y la prueba pericial, en otras palabras científicas, está impugnado al día de hoy la información que ha suministrado Rivera Sejo. Nosotros hemos cubierto, y lo hemos reiterado en varias ocasiones, hemos cubierto todos los ángulos en esta investigación. Desde un inicio, a raíz de lo que ya todo el mundo sabe, de esa propiedad que tenía el nombre de esta persona, de Luis Rivera Sejo, nosotros comenzamos a investigar. No vamos a entrar en lo que hemos investigado, pero ciertamente hemos investigado la saciedad y tenemos claro y tenemos, estamos conscientes de la evidencia, como dice el señor secretario, documental, testifical y científica que hasta el día de hoy hemos acumulado. ¿Cuántos meses ustedes llevan investigando? La cuenta que nos indica son cinco meses. Sobre 150 días. Hay otra pregunta muy fácil de responder, que yo quiero que me contesten esta noche. Con mucho gusto, Rubén. Yo no les voy a preguntar quién mató a Lorenzo, porque eso, pues cuando ustedes hagan la acusación que el país espera que en algún momento hagan, pues se revelará. Pero yo quiero que ustedes dos me digan si Ana Cacho sabe quién asesinó a su hijo. Ya sabe mi respuesta, no vamos a comentar sobre eso. De igual manera, pero la circunstancia es que donde estaban los tres niños en esa noche era bajo la custodia de su señora madre, Ana Cacho. Vamos a hablar de lo del manco. Bueno, las autoridades federales le hacen saber a las autoridades estatales que quieren celebrar una reunión, porque hay un individuo que ha dado un testimonio y ellos se proponen investigar la confesión o alegada confesión que provee esta persona. Ahí es que en el fin de semana, creo que usted estaba fuera de Puerto Rico, se le comunica que hay una reunión y agentes federales... No, Rubén, no fue de esa manera, si me permite. Seguro, seguro. Este servidor, paso por paso, sencillo. Este servidor se encontraba en la República Dominicana, reunido inclusive con el procurador general, Radamés Jiménez Peña, y recibe un mensaje de texto que el superintendente, eso del mediodía, se crea como un encargo a este servidor. También me asesora de prensa, o andan a serio, mi informa, el superintendente te está buscando, y yo le menciona que estoy reunido en la República Dominicana con el procurador general. Inmediatamente interrumpo la reunión y hablo con Figueroa Sánchez, con el superintendente. Y me informa, secretario, quiero reunirme con usted, me dicen ahora mismito que usted está en la República Dominicana, usted puede comunicarse con Drio Meréndez para que él asista a una reunión que nosotros tenemos aquí con los federales. Y yo le digo, ciertamente e inmediatamente. ¿Sobre qué? Sobre uno de los casos nuestros que nos compete. Muy bien, llamo a Drio Meléndez Ramos, le digo, por favor, deja lo que estás haciendo y comunícate y ve inmediatamente a la Fiscalía Federal. ¿Sobre qué es? Le indico sobre qué tipo de caso yo entiendo que puede ser, que nada tenía que ver con Lorenzo, porque obviamente las autoridades federales han reiterado, y es de conocimiento público, que no tienen jurisdicción en el asesinato del caso de Lorenzo. Usted quizás pensó que era de Junior Cápsula. Bueno, ciertamente, como estoy en República Dominicana, llevo dos días, eso es así. Entonces, ¿qué pasó? Se da la reunión. Se da la reunión, yo culmino, ¿verdad?, mis labores en la República Dominicana, y cuando yo estoy a punto de estar a montarme en el avión, recibo un mensaje de texto de una compañía reportera, periodista, que me dice, en casa de Lorenzo, de manera de pregunta, ¿se encuentran los federales? Y obviamente, yo la dejé pasar, porque no hay jurisdicción federal, y tampoco se habían comunicado conmigo en torno a eso. Inmediatamente, viene un segundo mensaje de texto de otro compañero reportero, y yo digo, caramba, ya son dos, algo tiene que estar ocurriendo aquí. Llamo ya, montado en el avión, al fiscal Obrido Meléndez, que acaba de salir de la reunión con los federales, y me dice, secretario, los federales estuvieron con Rivera Seijo, y también fueron a la casa de Ana Cacho y de un vecino. Y yo, yo estoy en el avión, no puedo dialogar mucho, estoy ya en el asiento montado, a las seis de la tarde, llámate a todo el equipo que los quiere, en cuanto yo llegue, voy del aeropuerto, directamente a la oficina, para hablar y saber lo que ocurre. En otras palabras, yo me entero, ciertamente, de que los federales están, pues por los medios noticiosos, por la prensa, por los mensajes de texto que me han enviado, pero de la realidad de todo lo acontecido, cuando Obdurio Meléndez, Juan Danazario, y el equipo completo nos reunimos, y me informan qué fue lo que ocurrió. Allí, en la reunión que estuvo Figueroa Sánchez, a las horas de la tarde, y Obdurio Meléndez Ramos, con personalidades, para frasearlo, citarlo a usted esta mañana, alguien puso una cascarita y las autoridades federales se resbalaron. Puede ser una conclusión, nosotros siempre trabajamos en equipo y tenemos una relación excelente, y la continuaremos teniendo con la Fiscalía Federal, Fiscal Iris Viguerini. ¿Cuán adelantado está su caso? La investigación está bien adelantada.